El rey Felipe al borde del colapso por lo que se confirma sobre la reina Sofía delante de España. Ante la mayoría de edad de la princesa Leonor, 18 años, muchos se preguntan cuál es el sueldo que comenzará a cobrar la heredera al trono. Sin embargo, de momento se desconoce la retribución que recibirá de ahora en más. En cambio, el dato que trascendió es la cifra que recibe nada más y nada menos que la reina Sofía, 85 años. Durante décadas, la información sobre los salarios que perciben los integrantes de la Casa Real era un verdadero misterio. Sin embargo, con la llegada del rey Felipe y la reina Leticia a la corona, en la página oficial de la institución se encuentran detallados los valores que reciben los familiares de la Emérita, así como los gastos e inversiones que se realizan en Zarzuela. Transferencia corriente a SM el Rey para el sostenimiento de su familia y casa. Artículo 65 de la Constitución, sección primera, e Casa de SM el Rey la cifra de 8.431.150 euros. De esta manera, en la web de la Casa Real, se pueden consultar los datos de la transparencia con la que los reyes de España manejan los gastos. Allí, se puede observar que un 56,25% estuvieron destinados a los gastos de personal, un 32,89% a los gastos corrientes en bienes y servicios, un 8,85% en inversiones, y un 1,99% en fondo de contingencia. Asimismo, se puede apreciar que tanto el rey Felipe como la reina Leticia y la reina Sofía perciben una asignación con cargo al presupuesto de la Casa Real de un total de 538,587 euros. En el caso de la Emérita, su sueldo es el más bajo de todos en comparación de lo que recibe su hijo y su nuera, puesto que la abuela de la princesa Leonor cuenta con una retribución de 121.186 euros, mientras que sus familiares 269.296 y 148.105 euros, respectivamente.